Gracias por continuar informándose con Tele2, hoy fueron habilitados los carriles agregados del CITRAMS en la zona del Boulevard del Ejército. Hablamos de Soyapango, los detalles en la siguiente nota. El mandatario y las autoridades de obras públicas dieron por habilitados los carriles construidos para la circulación del CITRAMS. Los trabajos comenzaron allá por junio, han transcurrido aproximadamente seis meses y ya podemos imaginarnos lo que va a ser este sistema de transporte cuando ya podamos inaugurar los tramos pendientes. El proyecto de acuerdo a lo programado por el gobierno será inaugurado en marzo del próximo año. Mientras llega ese momento, la obra será utilizada por el tráfico vehicular de esa zona. Van a quedar habilitados cinco carriles, tres de Poniente a Oriente, o sea, de San Salvador hacia Soyapango, y van a quedar habilitados dos al otro lado y terminado prácticamente este carril segregado. El presidente aseguró que a pesar de las incomodidades causadas durante la construcción de la obra, el proyecto ayudará a los habitantes de la zona para su traslado. Una vez concluyamos la obra ya ni nos vamos a acordar de las incomodidades que causó. Primero, el CITRAM es el inicio de toda una transformación en el sistema de transporte público de nuestro país, que se inicia en la zona más poblada del país. De acuerdo a las autoridades, con la habilitación de estos tramos donde va a transitar el CITRAM, este proyecto en el tramo 1 representa un avance del 73%. José Eduardo Sánchez para Tele2.